Y sigue derecho, como que nada está pasando, hermano, ubícate. ¡Ay, santo! Uno quiere ubicarse en la dimensión de Dios y de abajo. ¡Vamos, hermano! Si Dios te quiere llevar hay un poder diferente. Aunque Dios te quiere llevar hay unas necesidades diferentes. En la dimensión que Dios te quiere llevar, te quiere dar unos sones y unos ministerios necesarios para este lugar. ¡Ay, santo! ¡Oye, señor Rafael! Y pasaron dos años. Oiga, bien, dos años. Para yo comprender eso. Y después de los dos años fue que yo pude, con buen dominicano, decir ¡Cogí el toro, por lo cual!